Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Mi nombre es ministra Anita de Crecimiento Personal y hoy vamos a hacer una actividad para todos los segundos grados de preescolar de los pandeles Ixcún y Chichén. Nuestra situación didáctica con la que vamos a trabajar en este momento se llama Mi Familia. El campo formativo con el que estamos trabajando es social, emocional y social. Y nuestro aprendizaje esperado es aprender a conocer a nuestra familia que tiene mucha importancia en nuestra vida, que es muy especial y que también nos cuida. Y durante este tiempo que tenemos, esta actividad la vamos a poder realizar en las semanas del 27 al 30 de abril. Pues muy bien, vamos a ponernos de pie para empezar con una canción que a lo mejor la has escuchado, no siempre la cantamos, pero el día de hoy vamos a hacerla. Para que nuestros papás también canten con nosotros. ¿Estás listo? Pues muy bien, ponte de pie y vamos a empezar con nuestra actividad. ¿Estamos listos? Vamos a cantar y decimos... Yo tengo una casita que es así, así. Que por la chimenea sale el humo así, así. Que cuando quiero entrar yo golpeo así, así. Me limpio los zapatos así, así, así. Y vamos a hacer una vez más todos juntos, ¿estamos listos? Una, dos, tres. Yo tengo una casita que es así, así. Que cuando sale el humo sale así, así, así. Que cuando quiero entrar yo golpeo así, así. Me limpio los zapatos así, así, así. Muy bien chicos, un aplauso para ustedes porque sé que lo hicieron muy bien. Pues vamos a empezar. Muy bien, ¿en dónde vives tú? En una casa, muy bien, en una casa. Oye, ¿y cómo es tu familia? ¿Es grande? ¿O es pequeña? ¿Tu casa cómo es? ¿Es grande? ¿O es pequeño? Muy bien, pues el día de hoy vamos a ir trabajando y para eso vamos a requerir los siguientes materiales. Necesito, si tienes hojas de colores en tu casa, de los colores que tú tengas, te voy a pedir que cortes unos cuadritos de los colores que tú tengas, ya sean hojas de colores o si no los tienes, los puedes utilizar hojas claras. También vamos a necesitar un plumón, o un lapicero, o un lápiz, lo que tú tengas, o también puedes utilizar colores o crayones. También vamos a cortar círculos de colores, porque con eso vamos a hacer también la actitud. Bien, vamos a empezar. El día de hoy tenemos aquí, podemos ver, esta es la casa de Carmen, o sea, esta es mi casa. ¿Y en mi casa? ¿Quiénes viven? ¿Quiénes viven en la tuya? ¿Cómo te llamas? José, Paula, ¿cómo te llamas? Vas a ponerle ahí, vas a hacer el dibujo de tu casita, la hoja que tú tienes, vas a dibujar tu casita. ¿Sabes? Con la ayuda de mamá, vamos a ir trazando la seguridad de una casa. ¿Estás listo? Intenta, empieza a hacer el dibujo y yo voy a terminar también de hacer el dibujo. Muy bien, yo sé que lo harás súper bien, porque sabes dibujar muy bien. ¿Estamos listos? Yo aquí tengo la silueta de mi, casi. A ver, muy bien, te está quedando muy bien. Ahora, ¿quiénes viven en mi casa? Te voy a presentar a los que viven en mi casa. Primero, ¿quién está ahí? Mi papá. ¿Quién es mi papá? La persona que se encarga de ayudar a mamá en las cosas de la casa. ¿Sale? Aquí tenemos, papá, ¿cómo es tu papá? ¿Tu papá es alto? ¿Tu papá es fuerte? Yo siempre he pensado que los papás son como los superhéroes, pero a lo mejor tu superhéroe es diferente. Número dos. Aquí tenemos a quién? A mamá. Nuestra mamita. ¿Cómo es tu mamá? Muy hermosa, ¿verdad? Las mamás por naturaleza son hermosas. Así como eres tú, muy hermosas. Muy bien, en mi casa también tengo mi hermano, ¿sale? Ahí está. Mi hermano, que es con el que de vez en cuando hacemos labores de casa. También tengo una hermana, ¿está? ¿Sale? Y también tengo un abuelito. ¿Quiénes son los abuelitos? Son los papás de nuestros papás. Muy bien. También tengo a quién? A una abuelita. Son los que más nos consienten, los que más nos cuidan, los que siempre están con nosotros, los que a veces pasan el mayor tiempo en casa porque mamá y papá tienen que trabajar. Muy bien. A lo mejor en tu familia también necesita un pequeño bebé o una bebé, una niña que es bebé todavía. Muy bien. Pero también en nuestra casa también tenemos mascotas. Puede ser un besito, puede ser un gatito, puede ser una tortuga, o puede ser un perro. Muy bien. ¿Qué mascotas las que tienes con casa? A lo mejor no tienes todas. Pero yo te puedo decir que yo sí tengo una tortuga, hay un gatito y nada más. Pero a lo mejor puedes tenerle mascota a un pececito o a un perro. Tú sabrás. Muy bien. Esto es mi casa porque ahí es donde viven las personas que me cuidan, las personas con las que yo trabajo, a quienes me ayudan y a quienes yo amo. ¿Cómo es la tuya, hermano? ¿Cómo es la tuya? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanas? ¿Tienes papá? O a lo mejor en tu casa no es la papá, a lo mejor en tu casa no tienes hermano, a lo mejor en casa solo vives tú, mamá y tus abuelos. ¿Por qué? Porque no todas las familias son iguales. Hay familias en las cuales tampoco hay ninguna mascota. ¿Se parece a la tuya? ¿Aquí se tiene una familia como esta? A lo mejor en la familia solamente es el abuelito, no es el abuelito, no es el abuelito, sino que solamente es nuestra familia. O a lo mejor en nuestra familia puede que nosotros tengamos a un hermano más grande, o simplemente podemos tener a una familia donde está papá, donde está mamá, donde está este, y tu hermano. ¿Cómo es tu familia? ¿Se parece a la tuya? Pues muy bien. Con las figuras que nosotros tenemos, con la casita que tú acabas de hacer, yo te voy a pedir como un favor. Vas a dibujar a mamá y vas a dibujar a mamá, las personas que viven en tu familia. ¿Estás listo? Pues bien, vamos a ir quitando las imágenes y vamos a ir acomodando quienes viven en nuestra casa. Si tú observas que la otra casa dice, mi familia, ¿cómo es tu familia? Vas a pedirle a mamá que en la parte de arriba escriba, mi familia. Así. Puedes ver, mi familia. Y ahí vamos a ir a acomodar. ¿Estás listo? Vamos a ver cómo es nuestra familia. Empezamos. ¿Listo? Si aquí está mamá, vas a dibujar a tu mamá. Dime para tu mamita. ¿Qué guapa que es, verdad? ¿Ya terminaste? Muy bien. Si está papá, dibujá papá. Muy bien. Sé que lo estás haciendo súper bien. ¿Tienes hermanos? No tienes. No te preocupes. No pasa nada. Si eres tú el único que venga en casa, dibuja. Muy bien. Está quedando genial. ¿Tienes mascotas? Dibuja ya tus mascotas también porque también son parte de nuestra familia. Muy bien. ¿Tienes abuelos? Dibuja también a tus abuelos. ¿Ya vas terminando? Muy bien. Te voy a pedir también que los vayas coloreando para que te quede bonito tu trabajo. Eso, lo estás haciendo súper bien. Quiero decirte algo muy importante. Es importante convivir con nuestra familia y ver que cada uno tiene sus propias responsabilidades en casa. Por ejemplo, mamá, ¿cuál es su responsabilidad de no más? Mamá tiene que trabajar. Mamá tiene que cocinar. Mamá tiene que lavar la ropa. Mamá plancha. Mamá hace todos los quehaceres de la casa. ¿Qué hace tu papá en casa? A lo mejor trabaja. A lo mejor también ayuda a tu mamá, a hacer los quehaceres de la casa. A veces te ayuda a hacer tu tarea. Muy bien. Y si no está papá en casa, no te preocupes. A lo mejor tendrás tiempo para que tú lo puedas ver en otro momento. Con tus hermanos hay que dividirse en las tareas. Y es el que lo tienes. ¿Quién es el que limpia? ¿Quién ayuda a recoger los platos cuando terminamos de comer? ¿Quién ayuda a recoger la basura cuando mamá también está valiendo? Cuando mamá está dando la ropa, ¿quién le ayuda a atenderla? Muy bien. Todos nosotros debemos cooperar en nuestra casa. Y no olvidar que nuestra familia es el regalo también más grande que nosotros tenemos. Y por lo tanto, en nuestra familia, cada uno de ellos es único. Cada uno de ellos es especial para nosotros y también son importantes para nuestras vidas. Con ellos pasamos la mayoría del tiempo. Con ellos podemos jugar, podemos reír, podemos cantar, hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque son nuestra familia. A nuestra familia, cada uno de ellos tiene algo sumamente especial para los hace únicos. Y cuando ellos no están, nos encuentran lejos, nos extrañamos. Nuestras familias, hoy por hoy, son lo que nosotros tenemos como un mejor regalo. El día de hoy vamos a ir conociendo todo lo que nosotros tenemos en cada uno de ellos y por lo tanto, es muy importante no descuidar la relación que tenemos con ellos. Invito a los papás a que ahora que tienen un momento especial en esta contingencia de poder disfrutar y pasar el tiempo de hacer cosas nuevas con nuestra familia, yo creo que este es el tiempo que nosotros necesitamos para valorar a cada uno de nosotros. Jugar más con nuestros hijos, decirles palabras más cariñosas, y el tener que estar siempre ahí con ellos, el verlos crecer, el ver cómo ellos elaboran sus trabajos. Es muy importante que ahora en nuestro tiempo los estemos ocupando con ellos. Y qué bueno que nosotros a través de la pantalla podemos ir trabajando con ellos, porque sé que ustedes lo están haciendo súper bien. Es importante cuidar a nuestra familia y cuidar a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque son el mejor regalo que Dios nos pudo haber regalado. Así que espero que hayan hecho muy bien su actividad del día de hoy, porque sé que lo hicimos muy bien y por ello, antes de terminar, quiero recordarles la importancia de seguir correctamente las indicaciones que nos han pedido para cuidarnos nosotros con todo esto de la enfermedad que está alrededor de todos nosotros. Importante lavarnos las manos con agua y con jabón. Y si no es que lo tenemos ahí, pues también usar un poco de gel para ponernos y desinfectar nuestras manos después de ir trabajando cada una de nuestras actividades para poder cuidarnos, evitar tocarnos los ojos, la cara, evitar saludar a los demás por un momento, pero sobre todo quedarnos ahí, quedarnos en casita, cuidarnos los unos y a los otros, en proteger a nuestra familia, en protegernos a nosotros mismos, porque habrá tiempos en los que podamos allí y podamos abrazar a todo el mundo y podremos ir a donde nosotros quedamos, pero el día de hoy nuestra importancia y nuestra tarea es quedarnos en casa, cuidarnos todos juntos para que cuando todo esto termine podamos disfrutar de la vida de la mejor manera. Me da mucho gusto haber estado con ustedes, ha sido todo un placer, les voy a pedir un favor, estén pendientes de nuestras redes sociales, porque ahí se les va a dejar unos videos con los que ustedes pueden complementar los trabajos, que es uno que se llama Mi Familia y Mi Nombre. Así que nos vemos muy pronto, Dios les bendiga y cuídense mucho. Hasta luego.